Música Amigos sean pero muy bienvenidos a un nuevo video Hoy me encuentro en el estado de Tennessee Vamos a ver esta casa que a mi me gustó Me gustó, me gustó el diseño También el color, que les parece a ustedes Este, fíjense que también quería grabar esta casa Pero lastimosamente ya no más, ya no hacen esta casa Y ya está vendida, entonces no voy a poder grabar Pero les voy a traer esta casa Vamos a ver, este, el tamaño es 32 x 68 3 cuartos, 2 baños, un tamaño de 1920 pies Enfrente de la casa viene con 9 ventanas La verdad es una casa bastante, bastante bonita Atrás de la casa viene con 6 ventanas Así que vamos a ver al interior Si no están suscritos al canal les invito a que suscriban Tocan la campanita de notificaciones Para que no vayan a perder ningún video Ya que estamos trayendo diferentes modelos De las casas móviles Así que empezamos aquí en la sala El color de la alfombra también me gusta Aquí vemos en la sala viene con la chimenea Y también nos ofrece con 3 ventanas Así que es un diseño totalmente diferente A las demás casas que hemos puesto ahí en el canal Viene con pura madera También me gustó el color de esta pared Así que vamos a la cocina Les cuento también que esta casa es hecha por Deer Valley El desordenador es para 4 personas Y aquí les voy a poner el modelo Modelo 2020 Deer Valley 32 x 68 3 cuartos, 2 baños Un tamaño de 1920 pies Aquí tenemos una despensa de cocina Buen tamaño Y más gabinetes Aquí llegamos al comedor Viene con una puerta corrediza Una mesa de 6 personas Así que vamos al cuarto principal de la casa Vemos que viene con alfombra también Y por supuesto viene con dos ventanas En el cuarto principal no debe faltar su baño Así que aquí está Con dos ventanas de este lado Con este jacuzzi Buen tamaño también Aquí tenemos el armario Otro armario Otro armario Y el toilet Aquí llegamos al segundo baño En el segundo cuarto En el segundo cuarto Vemos que todavía tienen cosas Por armar Viene con alfombra El segundo cuarto Viene con alfombra Con dos ventanas Y por supuesto Y por supuesto su armario Aquí llegamos en el último habitación de la casa Viene con alfombra Vemos también que nos ofrece dos ventanas Obviamente si a ustedes no les gustan las ventanas O dos ventanas Pueden quitar Y hacer el diseño a su gusto Aquí tenemos el armario Vamos a ver que tan grande está Aquí también viene con una puerta La puerta trasera Y por supuesto Que aquí llegamos A la bandería Que también viene con una ventana Así que amigos Muchas gracias por acompañarme nuevamente Con un video nuevo Este El precio de esta casa Es de 179 mil 900 dólares Vuelvo a repetir Es un tamaño de 1920 pies De tres cuartos Dos baños Esta casa Es de Deer Valley Espero que les gustó Y por supuesto Déjame saber ahí en los comentarios Qué les pareció Este diseño Para seguir grabando De Deer Valley O Si no les gustó Déjame saber Para traerles Otras Otros modelos Así que Se cuida mucho Y hasta la próxima Con un nuevo video ¡Suscríbete!